Muy buenas a todos, aquí que os soy Kata y estamos aquí en una nueva semilla y bueno, un saludo para el chaval de la semilla que no obstante ha sido un poquito borde, pero en fin, te voy a subir la semilla porque la verdad que tiene bastantes aldeas y bastantes biomas y es pebitope, el sí y nada, pues os traigo esta semilla que está bastante guay pero sinceramente creo que de verdad que siendo simpáticos llegáis más lejos que siendo unos bordes yo entiendo que os podéis enfadar, pero madre mía, es que cada uno que montáis unos pollos por los comentarios relajaros, de verdad, si sed, no sé en fin, bueno, queda igual, sed como queráis y punto pero aquí tenéis el mapa, ¿de acuerdo? pero bueno, no, os lo digo de buen rollo, el chaval me ha dado su semilla y tal y guay, lo que pasa que hay veces que tío, os cabreáis por los comentarios y no sé de verdad pero bueno, tenemos aquí el mapita, ¿vale? y básicamente como podéis ver tenemos bastantes tipos de bioma tenemos bastantes zonas montañosas y pues unos 7, 8 pueblos más o menos aunque sí que es cierto que no me ha salido ningún objeto impresionante en los pueblos pero bueno lo guay es que tenemos un bioma de estos de picos helados y tenemos toda esta zona de nieve que es bastante amplia, cosa que está chula no hay ningún monumento marino o que yo haya visto, al menos a lo mejor se me ha ido un poquito la pizza pero vamos, que yo haya visto pues no hay absolutamente ni un solo monumento marino pero no obstante está bastante chula la semilla vamos a meternos para aquí arriba y ahora veis los pueblecitos que hay porque están prácticamente todos bastante juntos y como veis, pues podéis ir viendo que hay distintos tipos de biomas faltaría el de mesa y creo que el de las setas no, el de mesa, sí, el de la arcilla y el de la isla de las setas pero bueno, a la excepción de eso pues tenemos por ahí más los manglares tenemos pues zona de sabana y tenemos el primer pueblecito os voy a ir mostrando todos los pueblos de acuerdo, que creo que más o menos sean unos 7 pueblos pero yo que también se pueden ir contando ahora mismo tenemos aquí el primero arriba de todo en la puntita que es bastante pequeño bastante sencillo pero bueno está bastante chulo continuamos para la zona del centro donde seguramente vamos a encontrar pues bastantes más pueblos tenéis por aquí una zona enorme de llanura bastantes cuecillas a ver, está bastante chula por aquí tenemos la grieta principal que hay más aperturas a lo largo del mapa está muy chulo por ahí tendríamos otra grieta y llegaríamos a otro de los pueblos pueblo segundo tenéis aquí las coordenadas del pueblecito perfecto y nos podemos meter a ver si queréis a ver qué hay lo que pasa que tampoco es que haya unos cofres impresionantes por aquí tenemos un poquito de iron y manzanas pero bueno, ya os digo no está mal además en cuanto a variedad de biomas y a aldeas creo que está bastante guay no es una ultra mega semilla de la leche que flipas pero está bastante interesante vamos a meternos para la zona de aquí arriba que hay más pueblos como podemos observar por ahí teníamos nuestro tercer y cuarto pueblo chavales vamos a ir a este pueblo de aquí os dejo por acá las coordenadas perfecto ya sabéis que sobre todo son la X y la Z las importantes puesto que la Y es la altura y a nadie le importa tenemos por aquí este pueblo que es bastante más grande más amplio pero al igual pues no tiene cofre no tiene un una casa del herrero pero bueno no obstante pues podéis hacer comercio con los aldeanos que siempre viene bien tenemos por aquí eso sería el tercer pueblo si se contara aquí estaría el cuarto pueblo os dejo por acá las coordenadas perfecto veis que están prácticamente todos juntitos y este sí que tiene caseta del herrero así que creo que voy a romper por aquí si me disculpa señor herrero y vamos a ver que hay en este tenemos un poquito más de hierro y tendríamos protección contra proyectiles poder 3 y agudeza 3 no está mal lo de la protección contra proyectiles no tiene mucho sentido puesto que lo demás son digamos que potenciadores para armas pero bueno no está mal el libro tenemos aquí nuestro quinto pueblo si se puede denominar pueblo ya que son dos casitas pero bueno oye si les construís más casas ya sabéis que se pueden aparear entre ellos y nos da protección contra explosiones muchas gracias compañero bueno pues por aquí tenéis un pueblo una aldea que puede crecer más adelante y llegaríamos a la quinta ahora vamos a ir en busca de nuestra sexta casa con un poco de suerte he contado hasta bien de memoria vamos a meternos por esta zona para bajar a la parte de abajo del mapa y en esa dirección debería haber otro y creo que hay otro en el desierto con lo cual llegaríamos a los 7 pueblos tenéis por aquí un pedazo de bosque con setas de un bosque de estos encantados que está bastante guay y al lado del pantanito vamos a tener nuestro sexto nuestra sexta aldea perfecto bajamos por aquí ahí tenéis las coordenadas y aquí tenemos otra casa del herrero vamos a romper por esta zonita discúlpame buen hombre y tenemos por aquí para terminar nuestra armadura de hierro unas botitas armadura para el caballo bastante guay y un poquito de hierro genial por esta zona volveríamos a donde spawneamos al principio del mapa y si subimos por esta zona creo que había otro pueblo pero no estoy muy segura no va a haber no va a haber un séptimo pueblo tenemos aquí este pueblo pero este pueblo ya lo hemos visitado antes de acuerdo bueno pues nada pues tendremos 6 aldeas entonces ya está me he confundido no había 7 pero sí que había 6 aldeas y esta sería toda la semilla bastante llanita pero no obstante tenemos bastantes biomas faltarían pues prácticamente 2-3 biomas no hay tema de monumentos que hombre disminuye un poquito la jugabilidad pero creo que está bastante chula la semilla así que nada espero que os haya molado de verdad nada lo he comentado al principio del vídeo muchísimas gracias por comentar en los comentarios etcétera por pues darme nuevas semillas o por nuevas ideas o incluso hay muchas veces que me decís que a lo mejor me he equivocado en algo tal pero de buena manera y la verdad que muchísimas gracias pero lo que os digo de verdad que no os estreséis que cabreados no vais a conseguir nada o sea las cosas de buena gana si vas de buenas normalmente las consigues si vas de malas es más complicado pero bueno al margen de eso que sois geniales y como siempre tenéis el twitter y el facebook en la descripción me podéis dejar en los comentarios cualquier cuestión que como siempre lo intentaré responder lo antes posible de verdad no os estreséis y nada poco más podéis dar al like porque os agradece os podéis suscribir para más y tenéis en la descripción también otras semillas que he subido anteriormente por si queréis echarle un vistazo a toda la variedad que tenemos así que me despido por aquí nos vemos en el próximo gameplay chao chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!